En las redes ha estado rodando, vamos a decir así, por muchos días. Una foto que a usted le va a llamar la atención. Usted lo ve ahora ahí, el cuevita, lo tenemos en pantalla. Usted lo ve y usted no se imagina quién es, quién era ese señor que va montado en este buro a los Jesucristo. Ese es Tetelo Vargas, este gran extraordinario pelotero de la República Dominicana y que el estadio de San Pedro de Marjorie lleva su nombre, Tetelo Vargas. Miren en Calle Petas andaba en su época, Tetelo Vargas. Claro, los jugadores en ese tiempo no ganaban dinero. En ese tiempo era por picapollo. Yo recuerdo que nos decía a un grupo de cronistas deportivos, el primer dominicano a jugar en grandes ligas, como lo fue Osvaldo Vintil, que el sueldo para esa época, para un pelotero, eran 150 pesos mensuales. No es un pelotero, como hacen ahora. Le pagaban el hospedaje, como usted decía, pagaban una habitación en una casa de familia, no como ahora, que a los peloteros lo alojan en el destino estrella, le dan el almuerzo a la carta, los trasladan a los sitios, los van a jugar, antes ellos tenían que pagar su transporte, pagar su comida, porque le daban el alojamiento, o le pagaban la habitación. Después nos armó la disputa, cuando vino Osvaldo Vintil, que el primer venía para las águilas tibaeñas, y desde el aeropuerto, allí pues prácticamente secuestraron a Osvaldo Vintil, y entonces lo firmaron, lo picharon para el equipo de los leones del escogido, que en ese tiempo eran los dragones de Ciudad Trujillo, y entonces, después jugó Vintil con el equipo de los leones del escogido, pero vino contratado por el equipo de las águilas tibaeñas, desde los Estados Unidos. Así andaba, Petelo Vargas, uno de los mejores jugadores del baseball de la República Dominicana, de todos los tiempos. Puerto Rico, un gasto. En la Liga Negra, también tuvo su historia. Y así se desplazaba, después de Macquarie, Petelo Vargas, que jugó muy poco aquí en la República Dominicana, pero, que de acuerdo a lo que hemos escuchado, muy poco de los jugadores de ahora tenía las condiciones que tenía, Petelo Vargas, en su tiempo de jugador. Y los salarios, repito, eran sumamente bajos en ese tiempo. Yo, mis amigos, se regreso mañana con ustedes a través del Deporte Total RD Esperanto La Pelota. Como siempre, con Miguel Cuevas, Cuevita, en la coordinación, un servidor de ustedes, con Esteban Inver, la producción, dirección, y conducción de este espacio, Deporte Total RD Esperanto La Pelota. Recuerden que esta noche, se traslada, de San Pedro, a San Francisco, de Manporis, la serie final, los gigantes del Cibao reciben a las estrellas orientales. Yo regreso mañana por una cortesía del Banco de Reservas, el Banco de los Dominicanos, Banco de Reservas, ochenta años apoyando el deporte de la República Dominicana. Hasta mañana, mis amigos, sigan en sintonía con Cananca Televisión. Tenemos muchas cosas importantes y de entendimiento para ustedes. Cananga Televisión, mi nombre es Inés Quimaya Guerrero, muchas cosas buenas, bendiciones en la cuidad. Bueno, un saludo muy especial para Cananga Televisión, que estamos aquí activos. Oeste Riva, Cananga Televisión, siguen en sintonía, por favor. Un saludo muy especial para los televidentes, los que siguen el programa Cananga Televisión. Muy contento de estar compartiendo con ustedes. Un saludo para Cananga Televisión, de parte de Tony Batista, pelotero profesional, de la salida.